¿Cómo es que no te veo el pelo últimamente? Es verdad que últimamente andaba perdida haciendo otras cosas. Oye, ¿y con Irene ha vuelto a hablar? Corta el rollo, Jaime, no quiero hablar con ella. Irene es de esas personas, personas de sueño, amable, detallista y sincera. ¡Suscríbete al canal!